Se mandó a Bope y a Buey, paisa se quiere culo de sal Se mandó a Bope y a Bope y a Buey, paisa se quiere culo de sal Se mandó a Bope y a Bope y a Bope y a Bope y a Bope Se mandó a Bope Se mandó a Bope y a Bope Se mandó a Bope y a Bope y a Bope Se mandó a Bope